Se que faltaron razones Se que sobraron motivos Contigo porque me matas Y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco, yo digo negro Tú dices voy, yo digo vengo Viro la vida en color Y tú en blanco y negro Dicen que el amor es suficiente Pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor Te regalo mi vida A pesar del dolor Eres tú quien me inspira No somos perfectos Solo por los opuestos Te amo con fuerza Te regalo mi amor Te regalo mi vida Te regalaré el sol Siempre que me lo pidas No somos perfectos Solo por los opuestos Mientras sea junto a ti Siempre lo intentaría Y que lo daría Y odias Me odias y me quieres Siempre contracorrente Te llevo en mi mente Desesperadamente Por más que lo intente Eres tú quien me encuentra Dicen que el amor es suficiente Pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor Te regalo mi vida A pesar del dolor Eres tú quien me inspira No somos perfectos Solo por los opuestos Te regalo mi amor Te regalo mi amor Te regalo mi vida Te regalaré el sol Siempre que me lo pidas No somos perfectos Solo por los opuestos Mientras sea junto a ti Siempre lo intentaría Y que lo daría Si eres mi mundo Si con tus manos Curas mis heridas ¿Qué no daría? Si solo a tu lado Puedo llorar y reír Al sentir tus caricias Te regalo mi amor Te regalo mi vida A pesar del dolor Eres tú quien me inspira No somos perfectos Solo por los opuestos Te amo con fuerza Te regalo mi vida Te regalo mi vida No somos perfectos Solo por los opuestos Nunca sea junto a ti Siempre lo intentaría Y que lo daría Las niñas O mestre do saxo Pablo Estellés Grande artista Y grande como persoa Pablo Estellés El mago del saxofón Así como lo bailas tú Así es que me gusta a ti Así como lo bailas tú Así es que me gusta a ti